La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió a la población sobre anuncios a través de mensajería instantánea en el que se avisa de la supuesta erradicación del COVID-19. Entre estos cita, helicópteros cóndor de la CCC esparcirán la enfermedad desde las alturas, cierrapuertas y ventanas, entre otros. Al respecto, la CCC se refiere que a través de la policía cibernética se mantiene en alerta para la detección de noticias falsas difundidas en aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que en caso de dudas o detectar algún mensaje del tipo mencionado, insta a la población a contactarse con la policía cibernética.